El amor lleno de cordura, en ti encontró sepultura. Cual cordero en el mar, cual blanca estrella al azar. El amor es sol quemante, cual llama que sale de ti. El amor es más creciente, cual marea de luna llena en ti. El amor es cosa eterna. El amor es sensación que se siente y se altera, como toda ilusión. Ilusiones rotas por amor, corazones llenos de pasión, ambiciones lentas de dolor, pasiones abrazantes de amor. Todo se siente en la vida, como un árbol en el bosque rodeado de encanto natural, sembrado sin poder volar. Ilusiones que se pierden al correr del tiempo nuevo. Corazones que no sienten, cosa alguna que dolor, por dentro. Corazones. 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 Gracias por ver el video.